Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica Conequiala, conequiala, conequiala linda Conequiala, conequiala no seas tan coqueta Conequiala me dime que sí Conequiala, conequiala, conequiala linda Conequiala, conequiala no seas tan coqueta Conequiala me dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala Colegiala, 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 colegiala